Música Que te importa que te ame Si tú no me quieres ya El amor que ya ha pasado No se debe Recordar Fui la ilusión de tu vida Un día lejano ya Hoy representa el pasado No me puedo Conformar Si las cosas que uno quiere Se pudieran alcanzar Tú me quisieras lo mismo De veinte años atrás Con qué tristeza miramos Un amor que se nos va Es un recuerdo al pasado Que se debe de olvidar Fui la ilusión de tu vida Un día lejano ya Un día lejano ya Y de años atrás Con qué tristeza miramos Un amor que se nos va Es un pedazo del alma Es un pedazo del alma Que se arranca sin piede Es un pedazo del alma Que se arranca sin piede 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 Un día lejano ya